...fuele temblado y como un claro, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero, arrastrado, y acogedas el paraíso y en tu sede maturado. ¡Oh, Señor! ¡Espide a este gran Dios, nuestra guía es adentrador. 30 de diciembre, 1998. Yo no perdí ese día. Entonces, yo no perdí ser gugón. Raccoon City esterlo desde la tierra. Esa bio-arruzio, creado por la Ambranía. Y yo no me he elegido, pero a 1000 hubo menos. Luego me llamaron a la presidencia de la ley de la ley. No había elegido. Trabajos, tareas, tareas, etcétera. Yo no me falleció. Pero ellos ayudaron a me ayudarme. Quería olvidar los momentos de la noche. Y la dolor, aunque en un momento. Ahora se va a ser diferente Y yo estoy seguro ¿Qué es lo que te olvidó en este lugar? ¿Qué es lo que te olvidó en este lugar? ¿Qué es lo que te olvidó en este lugar? ¿Qué es lo que te olvidó en este lugar? Aquí ellos se olvidaron los lugares Entonces, para vos esto es solo un seros días, ¿no? ¿No? ¿Voy en esta semana buscó aquí a propus turistas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 ...мой их спутников. Мне пора. До связи. Не смею задерживать. ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Fiesta! ¡Qué coño! ¡Cuidado! ¡Puedo caminar! ¡Claro! ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah!... ¡Oh! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¿Puedes correr? ¡¿Dónde estás? ¡Ju-dú-dú-dú-dú! ¡Muérete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí está! ¿Qué puede hacer? ¡Víjame! ¡Qué estás! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va esto! 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 ¡ AIDS! ¡Gracias! 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 ¡Guys Luis! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! 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 Незнакомец иди сюда ! ¿Quién es?